Este hermoso periquito es conocido como periquito atolero o frente naranja y es una ave muy carismática. Conócela y bienvenidos al canal el mundo de las aves. Esta simpática ave la podemos encontrar en zonas áridas, matorrales y bosques semiabiertos de las regiones del océano pacífico mexicano que va desde el estado de Sinaloa en México hasta parte de Costa Rica. Es de comportamiento inquieto y tiene una buena memoria. Además como la mayoría de los periquitos este aprende a silbar e imitar sonidos y hasta repetir palabras cortas. Sin embargo su imitación no es tan clara como lo realizan otras especies de loros. Observemos algunos ejemplos de los periquitos atoleros hablando. Hola Ramón Hola Ramón Hola Ramón Hola Ramón Sí, muy bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bartolo, 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 Bartolo. Ahora que has visto algunos ejemplos, coméntanos qué te pareció la imitación de estas aves. El nombre de atolero, como se le conoce a este inquieto perico, se debe a que cuando son jóvenes, en cautiverio se acostumbra a criarlos alimentándolos con atole de maíz. Y como puedes notar, la característica que más resalta de este bello animalito es su peculiar color naranja de su frente, que por obvias razones también es conocido con ese nombre. Como se puede observar, es un periquito con plumaje de color verde en la mayoría de su cuerpo, con tonos oliva en su pecho y unas cuantas plumas azules en la parte de sus alas. Su frente es naranja y presenta una corona de color azul. Además, tiene un anillo ocular sin plumas y muy pronunciado. Esta especie mide aproximadamente de 20 a 25 centímetros y tiene un peso solamente de 80 gramos. Su tiempo de vida es relativamente largo, pudiendo vivir un aproximado de 20 a 25 años, en condiciones de vida óptimas. El periquito atolero tiene una alimentación omnívara, es decir, puede comer de todo, pero comúnmente se alimenta de semillas, flores y frutos. Es un ave muy apreciada como mascota, ya que crea fuertes vínculos con el ser humano. Sin embargo, en México, esta especie se encuentra sujeta a protección especial y su venta está prohibida. Evita comprar esta especie. No obstante, si rescataste alguno de estos loritos sin comprarlo, debes de cuidarlos, protegerlos y quererlo mucho. No lo encierres en pequeñas jaulas o lo dejes abandonado en un rincón de la casa. Son como niños, que necesitan de amor y cuidado especial. ¿Qué te pareció este lorito? Esperamos que el video haya sido de tu agrado. Recuerda dejar tu me gusta antes de irte. Nos apoyas mucho si nos escribes qué te pareció esta bella ave. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos nuestros seguidores que se toman el tiempo de ver los videos. Y en esta ocasión, mandar un saludo a Marvin, que nos sugirió que habláramos de este carismático periquito. Y si quieres que en un próximo video te saludemos, déjalo en los comentarios. Esperamos que tengas un excelente día y hasta la próxima.